Ahora sí, dame tu cocina Medio meto, es soltera Gracias, yo sabía que teníamos Vete un ladito para acá mejor, porque aquí está medio Medio, medio, pues a ver Medio metro, ya sabemos que sabes bailar cumbia Ya sabemos que sabes bailar la iguana Pero qué tal el reggaetón Y vamos a ver cómo lo baila con la reina Y dice Quiero bailar medio metro A la mitad que le cuesta el mapo Pa no para él, a la veja que ayunla A la mitad que le cuesta el mapo Desta el mapo De carbersa la vacila Por cada �ude que le cuesta el mapo No, 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 no No, 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 no Pero qué tal el reggaetón Porque el reggaetón Porque el reggaetón Y dale una cargadita Y dale una cargadita Y dale una cargadita Y dale una cargadita El aplauso para Medio Menso Oye, ¿cómo vamos a superar eso? Véngase para acá Ahí está, la pareja número uno va a ganar A ver, vamos a ver, tú quieres Medio Menso Véngase para acá Te encargo el celular Ya cierre mejor allá el negocio Y ella lo baila así Y dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita ¿Cómo no nos tocó ella a nosotros? Espérame, espérame, espérame Me está diciendo, sí, sí señor presidente Que en el mismo baile a Medio Metro, por favor Y dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Espérame, espérame Y mi camarada a Medio Metro Tiene que pasarla bien Ándate para allá Súbete a Medio Metro, sí, sí Ahora sí, pues Y dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Mira, ponte allá en el sonido Tú deja de estar viendo Hasta salió, sí, este cabrón Ingeniero Puto Ella se va acá O ella va a bailar, ella va a bailar O sea, el concurso es de los Y la que me tocó a mí Ah, me dio un metro Y de ella lo baila Así De dónde eres De aquí de Huichuco ¿Qué será que eres de Huichuco? Arrepega todo ¿Quién te conoce? Un favor Nadie diga nada, por favor O sea, no juzguen Ah, voltéense, por favor Voltéense Ya, no te preocupes tú Soltero casada Viuda Esas son las que me gustan No, yo meto, te voy a decir Por qué me gustan las viudas Porque luego dicen Mira, esta camisita Le sobró a mi marido Que los zapatitos Que el pantalón No, se vieron bien así Bien, quién sabe cómo Véngase para acá, señora ¿Usted cómo se llama? Ah, de veras Gracias, medio metro Mira, hasta que te encontraste Una de tu tamaño Súbase, señora ¿Usted cómo se llama? Eh, Rosy Soltero casada, Rosy ¿Eh? Ay, pinche Rosy ¿Querendona? Rosy, ¿tenemos hijos? ¿Dos hijos? ¿Y no quieres otro? Rosy, siéntate ahí No te me vayas a caer Y yo, pues yo le tocaba A bailar a Rosy ¡Échale! Llévame, llévame Arreglame ¡Ah, medio metro! ¡Ah, medio metro! ¡Ah! ¡Ah! A ver, Rosy A ver, medio metro Siéntate A ver, Rosy El mismo paso El mismo paso El de ¡Aviéntate! ¡Ah! ¡Inche cachunda! ¡Ah, de veras! Vamos a ver por medio De aplausos ¿Quién ganó? Así que ustedes deben De ver Y la que ganó O la que bailó Más chingón ¡Ay, Dios mío! Tú si no ganas De todos modos Ya ganaste en la vida ¿Eh? Ahorita Ahorita ¿No te gustaría Ir a la camioneta A comer? ¡Puro cabecero! ¡Ay, ay, ay! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Eres chilanga! ¡A ver! ¡El aplauso fuerte! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Ya ganando! ¡Ja, ja! ¡Ya me puedes soltarme! ¡Ya! ¡Ya! ¡Toni! ¡Toni! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Discúlpame! ¿Qué pasa en la segunda? ¡El aplauso para ella! Espérame, dice el presidente Yo no sé por qué el presidente ¿Qué te están diciendo, papá? Sí, presidente Que vuelvas a hacer el mismo paso así Pero hacia allá, por favor ¡Échame! A ver, espérate Ya con esta me despido La imanita se acabó Ya con esta me despido La imanita se acabó ¡El aplauso para ella! A partir de hoy Le vamos a quitar la corona a la reina Ah, que será, es cierto Bueno, ustedes no ganaron Pero, pues, ¿cómo? ¿Para que no se escuche feo? ¿Para que no se escuche? Ah, mira, fíjate Ellas, ustedes no perdieron Nomás se las chingó ella Así que Muchas gracias ¡El aplauso fuerte para ellas, por favor! ¡Era nomada! Que te vas a ganar Una bocina ¿Qué prefieres? ¿La bocina? ¿O le entras a la catafixia? ¡El aplauso fuerte para ella, por favor! ¡Era!